no este martes 18 bueno la cosa Está un poco rarita para, por lo menos, la parte del euro. Pero bueno, aparte de que esté rarita, lo que ha quedado es bastante didáctico. Ahora estamos en zona posible fake. ¿Qué? Pero, mientras esto esté así, o sea que si esto ahora dice algo, pues posible entrada PSC altista. Para eso, yo, no solo me hace falta que deje la entrada PSC altista, sería azules con azules, sino que tenemos que comernos con patatas este control de vendedores. Así, esto cierra así, con pelotitas a favor. Yo voy a comprar euro. Un momento, entra PSC, va a ser que no. El control, se va a fijarse un poco. Para los que no tenéis esto, chisme. Este volumen es básicamente este de aquí. Bueno, dentro yo del euro ya. Hemos dicho que recuperación de nivel, volumen. Bueno, pues ahí está. Nos falta ya que esta vela puede cerrar muy arriba. Estoy esperando a cierre de la vela. Se puede pasar el arroz. Vamos a ver que ahora nos están generando este volumen para hacer el break de lo que sería este nivel. Ahora están jugando aquí los cuartos. Recuerdo que estamos comprando esta SS. PSC para venir a sacar este nivel. Ahí está la entradita. Tierra de vela. Entrada. Stop. Importante este volumen. Que esto sea un simple retesteo para esta salida. O sea, el stop ya se puede ajustar. Scalp, por si esto es una PSC. Este tipo de entrada o lo que yo haga no tiene nada que ver con lo que vosotros hagáis. Entonces, ¿por qué? Básicamente, ahora esta es una entrada PSC M3 en lo que sería una entrada tipo SARI para una SSC con el volumen a favor. Al principio va un poquito según lo que he comentado. Bueno, yo ya llevo yo el 1 a 1. A ver, la entradita. El stop de unos 3 pips lleva casi 5 con el express. Entonces, pues bueno, 1 a 1, gritan mal. Vamos a ver, riesgo 0 con la doble chapela. Porque estamos... A ver, hay una... Esta doble chapela. Eso es agotamientos. Machapelas estas. Y estamos sobre este nivel. Que sería el modo que ha hecho para el break de esto. Si lo que hagamos es este nivel, deberíamos ir derechitos hasta aquí arriba. Y yo en mi caso, scalp, stop, ya lo voy a ajustar por ahí. Ya no me interesa que se meta debajo de stop. Esto ya ha sido retesteado. Considero que es bueno. Con lo que yo ya espero que ahora hagamos este break para hacer esto. Vale, tú, fuera. Ahora hay nueva chapela. Vamos a ver el nivel... El nivel... Este nivel... Ese modo es el que está parando al precio. Chapela, chapela, chapela. Si lo sacamos... Ahora esta vela termina ya llevándoselo por delante. Ahora que estamos en M15. Y esta vela todavía no ha cerrado. Esta vela puede perfectamente cerrar aquí. Lo que estamos haciendo es comprar... Ah, Shari. Joder, ¿cómo es un eso? Comprar la entradita Shari. En Shari no. Celia, ¿no? No estáis atentos. Bueno, y va tirando. Perfecto. Fijaros cómo estamos sacando el nivel. Y ahí vamos. Bueno, pues una operación tonta. ¿Qué nos acabamos de hacer ahora? Break even ya. Un stop de... Unos 3 pips. Y ya ha dado casi 10. Bueno, objetivo... En mi caso, objetivo euro. Ahí estamos, fuera euro. En objetivo. Unos 3 pips. 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 Gracias.